Un chido que voy a llevar las cosas mías Esta Es la que lleve en el anterior video De Punta del Este también Llevo mi tripodi Voy a abrir la parte de abajo Llevo un mini labial Para que me apimente Los labios Un labial De SK Color rosita También llevo unos pañuelos Un espejo Llevo también las cartas Para jugar Llevo Este esbelcito para las manos Y llevo Un esmalte de uñas Ahora lo voy a guardar rápidamente Para que no se agarran tan la hora Perdón que estoy hablando tan rápido Haciendo todo rápido y no lo dejó ver Pero por favor frienden el video Ya tengo que levantar a mi madre en un ratito Y mi madre se caliente Si no la vamos Bueno ya les mostré el tripodi Que está en esta parte Salgo a las 3 de la noche Así que voy a tratar de quedarme hasta de esa hora Acá llevo lápices Lapiceras Lapiceras Gomas Unas cosas para dibujar Porque me aburro en el viaje Llevo papas fringues Ricas Díganme en los comentarios Cuál son las que más les gustan Desodorante Porque yo Generalmente me transpiro mucho en el viaje Un turrón Oreos Oreos Mis lentes Un cuadernito para ir escribiendo Y mis auriculares Bueno ahora voy a guardar todo Y después seguimos con lo próximo Porque se me cortó Entonces dije Bueno voy a hacer de vuelta Pero no lo empecé de vuelta Sino que sigo Haciendo un nuevo video Después de junto Bueno Sigamos con la maleta Ahora estoy ocupando el tripodi A ver si pueden ver No, no van a poder ver A ver, espérate El tripodi Estoy ocupando el tripodi Para grabar Bueno Comencemos Bueno acá tengo mi maleta Atrás mía Primero les voy a mostrar Los calzados Perdón que me estuve sin alzar Las botas son las que llevo Cuestas Así que no las traje acá Porque están para lavar Yo lo que voy a llevar De calzados son Estas zapatillas Uy que cómodo Estas zapatillas Las crocs Las crocs Esperen que se vean otra El otro tiene el mini gatito Que me encanta Y mis sandalias Perfectas Y nuevas Y mis hojotas No Se parece que se está Por contando Que está hermosa Esperen que la dejo un poco Porque yo la acerqué Y esta Mi periza O mi periza No sé Como le dirán Esta está genial Y bueno Les voy a mostrar Las medias Las medias Estas son Unos perritos Cuajua Unos perritos Esta Con puntitos Y flores Y estas Son deportivas Estas son deportivas Y bueno amigos de youtube Eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Pongan a like Suscribanse Y como siempre Los quiero Un montón Y espero que hagamos Una camina más grande Y les agradezco de vuelta Por haberme hecho Llegar a los 20 suscriptores Yo sé que no es mucho Lo repito Muchas varias veces Pero igual Les agradezco mucho